Vamos a tener ahora a Román Ramírez, él es miembro de la asociación RUTED, trabaja también en Ferrovial, tiene 12.000 roles, es una de las personas más interesantes que he conocido y sin duda os va a resultar muy muy interesante lo que os va a comentar. Román, por favor. Buenos días, ¿qué tal? No sé si... Ahora, perfecto, buenos días. Voy a intentar ganar un poquito de tiempo para que vayamos rápido al descanso y bueno, como siempre hay que hacer una mínima presentación de quién soy, pues hoy he venido a hablar en nombre de RUTED CON, aunque todos tenemos varios roles en nuestra vida, el mío profesional está en Ferrovial, pero todos los comentarios que voy a hacer en esta charla están asociados con mi rol en RUTED CON, es una asociación que organiza un evento de seguridad que seguro que muchos conocéis, es un evento muy técnico, ¿vale? Y se hace en marzo, que bueno, si tenéis interés lo podéis mirar por ahí. ¿Por qué la charla? Me gustó mucho la invitación de la gente de Oracle por lo siguiente, el patrón que se está siguiendo en el evento me gusta porque es la realidad de lo que estamos viviendo, la transformación, yo creo que es uno de los conceptos más importantes que estamos viviendo ahora mismo todos en seguridad, todos los negocios, la sociedad, las universidades, la formación, los medios, absolutamente todo lo que nos rodea está en proceso de transformación y hay cosas no evidentes en esas transformaciones que afectan a nuestro trabajo en seguridad y creo que es muy importante que trabajemos todos para de verdad afrontar lo que va a venir el año que viene, en cinco años, incluso pensemos que va a pasar con nuestras organizaciones dentro de 20 años, ¿vale? Quedaos un poco con la definición de lo que se entiende por riesgo según el diccionario de la Real Academia. Es muy importante y muy sutil, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Pues bueno, todo esto lo ha estado comentando Clayton, hay de todo, pero sobre todo yo me quedaría con el concepto de desaparece el perímetro. ¿Seguís viviendo en este concepto de la fortaleza inexpugnable que tiene firewalls, detectores de intrusos, que el ataque viene desde fuera y que tiene que cruzar estas capas de seguridad? ¿Sabéis lo que pasó con estas fortalezas, no? Cuando se diseñaron los sistemas de aviación, que ya los atacantes no venían por el suelo, sino que te sobrevolaban y arrasaban completamente la fortaleza. Sin mencionar todos los temas insidiosos de infiltraciones, espías, sabotajes, que tú sobornes a un tío de dentro y que te haga la puerta. Al final, este concepto de castillo, pues bueno, es bonito, es el castillo de Neuswainstein, que es uno de los castillos más bonitos del mundo desde mi punto de vista, pero desde el punto de vista de protección esto no sirve para nada. Y si no lo sabéis, lo tenéis que saber. Estamos gastando dinero en conceptos de protección que son absolutamente absurdos. Y lo estamos haciendo por una cosa muy grave que tenemos todos los que trabajamos en seguridad. Inercia. Inercia y esclavitud a marcos de control que nos están obligando a hacer cosas que no tienen ningún sentido. Otro problema grave que tenemos asociado con este concepto de utilizar tecnología o modelos obsoletos lo tenemos con la criptografía. Y os voy a contar... La primera vez que hablé de este tema fue en Securmatica y la gente lo entendió por el camino que no era. Y los comentarios eran, Román está en contra de la criptografía. Os aseguro que no hay nadie más favorable a que se use la criptografía en todos los entornos que yo. Pero cuando estáis en el entorno empresarial y estáis cifrando las comunicaciones extremo a extremo, ¿dónde las estáis inspeccionando? ¿Con qué detector de intrusos estáis mirando el tráfico cifrado que ahora es el 80% del tráfico de vuestra organización? ¿De verdad creéis que estáis mirando tráfico para proteger un activo crítico cuando estáis dándole paso al usuario desde fuera hasta dentro cifrado y sin capacidades de inspección? ¿En serio? O sea, eso no es estar en contra de la criptografía. Lo que quiero es que reflexionéis si los marcos de control no os estarán obligando a poner medidas de seguridad absurdas o mal entendidas. Entonces, reflexionad un poco sobre esto porque es muy importante. Porque estamos gastando dinero todos en cosas que a lo mejor no sirven para nada. Y peor, agravan situaciones que tenemos en otros contextos. Entonces, bueno, todo esto yo creo que ya han hablado de ello. Es muy importante el tema de los segundos factores. El segundo y el FA y el MFA. Segundo factor, tercer factor, múltiples factores. La gente de Oracle lo ha dicho muy bien. El Adaptative Access, lo podemos llamar acceso basado en riesgo. Debería contemplar la posibilidad de que yo le pida segundos, terceros, cuartos y quintos factores a los usuarios si sospecho de su comportamiento. Imaginaos que tengo un tío que habitualmente entra en horario GMT más uno de entre 9 y 11 de la mañana a hacer transacciones con el SAP. Pues no le pido segundo factor. Pero ahora imaginaos que ha cambiado un detalle, que su navegador viene en ruso. Pues a lo mejor le pido segundo, tercer y cuarto factor antes de validarle una transacción de dinero de una cuenta a otra. Entonces, pensad que todo esto es crítico. Y todavía seguimos peleándonos con fabricantes y proveedores porque no hay manera de implantar un segundo factor en su puñetero cliente pesado. Como puede pasar con Drive, Google Drive, etc. Lo sabéis. Abres el cliente pesado y no hay manera de meter ahí el token porque no puedes. Entonces, lo tienes que abrir para que puedan llegar tus usuarios que siempre hay que estar alineado con el negocio. Ya sabéis. Este mantra que nos decimos para hacer mal nuestro trabajo. El World Economic Forum, esta diapositiva, yo creo que es una de las diapositivas más poderosas que hay en el mundo. Es devastador que el World Economic Forum saque un informe. Este es el informe de las amenazas para la humanidad. O sea, no son las amenazas para mí, ni para vosotros, ni para vuestras organizaciones, ni para los hackers, ni para la gallina caponata. Son las amenazas para toda la humanidad. Y estas amenazas tienen ahí los ciberataques. Y luego tienen otros dos conceptos de tecnología que son el mal uso de la tecnología en general y los fraudes, crimen organizado, etc. Fijaos dónde están los ciberataques. O sea, están por encima de la escasez de agua, hambrunas. O sea, pensad dónde el World Economic Forum está situado la amenaza cibernética. Esto es muy grave. Muy grave. Y ayer en el foro de Davos estos días habréis estado atentos. Me imagino que han estado hablando también de cifrado, de privacidad. Evidentemente el mundo de la seguridad ha cambiado radicalmente y tenemos que entender que estamos en otro paradigma. Entonces, pues bueno, todo está conectado y todo lo va a estar más. Este es un libro muy interesante que leí hace tiempo sobre cómo hacer análisis Big Data con herramientas open source. Pero lo interesante es un ejemplo que ponían estos tíos que cogiendo dos perfiles de Twitter de dos personas establecen toda esta malla de relaciones. Y a priori, esto parece confuso, pero si tú ya ves puntos donde hay muchas rayas que se cruzan, hay muchos nodos que tienen muchos vértices, esos son puntos de interés. Con lo que sabiendo que estas personas están conectadas de esta manera, si yo quisiera, por ejemplo, atentar contra una de ellas, simplemente tendría que ir buscando nodos a saber cuál es el más fácil para esperarle y darle con un palo en la cabeza. Entonces, esto es información que está disponible ahora mismo en el mundo en abierto, en vuestras organizaciones también, y en la mía y en todas. Vamos, esto no es una novedad para nadie, ¿no? The Internet of Things, si veis, esta diapola uso mucho y voy moviendo la barrita verde hacia la derecha conforme van pasando los años. Estamos ahora mismo en el periodo del año 2016 donde se habla de que prácticamente 23.000 millones de dispositivos están conectados. Y pensad lo que quiere decir que un dispositivo esté conectado. Y pensad lo que son las Smart Grids, que tenemos contadores inteligentes que nos van a ayudar a ser supereficientes consumiendo energía. Supereficientes consumiendo energía. Y también, como la eléctrica va a saber cuál es mi perfil de consumo, un sábado por la noche va a ver que a eso de las 3 de la mañana duplico el consumo de energía. Luego está claro que he ligado en una discoteca porque me he duchado con alguien consumiendo más agua y más electricidad para eso. Y que luego por la mañana al hacer el desayuno con más comida también he consumido más. Es decir, la eléctrica va a saber cuál es mi hábito de salir a ligar los sábados por la noche. No voy a hacer comentarios de valor. Tesla. Esto es un Tesla. Es un coche eléctrico que además, sabéis que Elon Musk tiene otros proyectos, están muy obsesionados con el coche autónomo. Si no habéis caído ya en la realidad, tenéis que caer de golpe. El coche autónomo va a llegar en 5 años. En 10 como mucho va a estar implantado y va a estar circulando. Pensad lo que eso quiere decir para todos los servicios que hay alrededor de vuestra vida. Este coche conectado a todo. Y aquí hay un caso curioso que quiero comentaros. Hace unos meses Jeep y Tesla tenían la misma vulnerabilidad en el vehículo. Podías parar el coche en marcha lanzándole un ataque. Tesla parcheó en escasas horas desplegando una actualización al coche. Jeep ha obligado a todos sus usuarios a ir a concesionarios o talleres a que les apliquen el parche. Pensadlo. Pensadlo. Lo que es time to market de una solución de seguridad en casos como este. Pero vamos a hablar de esta diapositiva. Aquí ha habido un accidente. Y si veis hay gente, está la policía, hay unos señores ahí mirando. No sabemos muy bien qué ha pasado. Reflexionad lo que os he dicho antes del Internet of Things. El Internet of Everything. Todo absolutamente conectado. Y además todo conectado intercambiando autorizaciones en tiempo real para que yo pueda obtener datos de A o de B porque los necesito. Y pensad lo que pasa con todos estos puntos rojos. Ahí hay cámaras. Hay cámaras en un edificio que pueden estar grabando la calle. Hay unos señores que tienen teléfonos móviles que los teléfonos móviles, pues entiendo que todos debéis tener uno. Es uno de los dispositivos de espionaje más poderosos que hay. Tiene una cámara, tiene un micro, sensor de posición. ¿Qué puedo pedirle a esto? Pues mi coche se estrella con el coche de otro tío. Su seguro le ha obligado a implantarse un firmware en el vehículo que automáticamente se conecta a todo lo de alrededor. Mide con la rayita que hay en el suelo a qué velocidad iba yo cuando he pasado por encima de esa rayita. Los sensores de mi coche para saber si iba bien de combustible. Si tengo todas las reparaciones hechas. ¿Cuánta gasolina? La fecha de la última renovación de cualquier servicio que tuviera asociado. Los semáforos, las cámaras, están radiándole a mi aseguradora en tiempo real todo lo que ha pasado en ese momento. Sin mi permiso o con él porque lo firmé explícitamente en un contrato. Los señores que están en la calle están cediendo automáticamente los vídeos y las grabaciones de audio del momento del accidente. Que puede ser que no estuvieran grabando nada, puede ser que sí. Porque su propia aseguradora les está ofreciendo incentivos. gamifica el que yo comparta ese vídeo para hacer un atestado de terceros y me da incentivos en mi propio seguro para que yo aporte esta información para otros. Pensadlo, porque esto es el futuro. Y a lo mejor decido que tras tres incidentes de este tipo ya no te quiero asegurar porque tengo un big data increíble sobre ti porque ya no se segmenta por grupos demográficos, se segmenta por mí. Todo el mundo sabe quién soy yo, no un grupo de hombres muy guapos entre los 40 y los 50. Saben que soy román y esto, pues bueno. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un mundo donde hay vulnerabilidades. Vulnerabilidades que con el mundo del big data y con el mundo de la inteligencia artificial y el machine learning pueden llevar a situaciones como esta. ¿Conocéis Wolfram Alpha? Es un buscador orientado a la búsqueda semántica. Es un buscador que intenta entender lo que tú quieres buscar de verdad. Yo aquí le he puesto, quiero comprar un coche y él me contesta, sitios donde comprar un coche en Madrid. Imaginaos que yo le pregunto, quiero buscar pacientes que en su test de ADN, porque me he ido antes a 23andme, me he hecho un test de ADN y está colgado en la web. ¿Conocéis la web de 23andme? 23andme.com Lo podéis mirar por unos 100 euros, os podéis hacer un test y te da todo tu perfil genético. Pues quiero buscar clientes que tengan el perfil genético de 99% limpio. A todos los demás no quiero asegurarlos. ¿Vale? Tracking. Hoy ha salido una noticia asociada con esta que está muy bien. Las cámaras de tráfico de las ciudades en Estados Unidos están leyendo directamente las matrículas y las están compartiendo con agencias. Hoy ha salido una noticia en el Wall Street Journal, interesantísima, sobre que además las están compartiendo con los que tienen deudas pendientes. Entonces te para un policía porque automáticamente ha leído la matrícula y te ha llegado una alerta y te obliga a pagarle una deuda que tienes con vete tú a saber qué empresa. ¿Vale? Cuidadito con las cosas que están pasando aquí. Los del Wall Street Journal ya os digo yo que no es que sea un periódico muy antisistema. Son más o menos todo lo contrario. Y ahí tenéis un mapa donde han ido viendo un poco como leyendo las matrículas te suben los precios de distintos servicios porque esa zona es más cara o más barata. Y pensad ahora con el tema del recobro. Otro artículo del Wall Street Journal. Yo soy fan de estos tíos porque hacen unos análisis buenísimos. ¿Vale? Los usuarios de Apple pagan más. Punto. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las tiendas online en cuanto detectan un dispositivo Apple reestructuran las ofertas para que veas las más caras primero. Y tú vas a clicar donde más pasta te van a sacar. Porque saben que usas un dispositivo Apple y tu intención de compra es más alta o tu nivel adquisitivo es más alto. Esto se llama tracking. Y el tracking llega a situaciones kafkianas como esta. Esta empresa ofrece unos servicios de tracking avanzados que son criminales. Del punto que saben qué dispositivo estoy usando yo en cada momento pero es que además tiene la sutileza de que tienen una opción más. Si yo tengo una tele inteligente conectada a internet mi tele puede emitir un sonido no escuchable por los humanos que la aplicación sí la puede escuchar a través del micro de mi teléfono y puede sincronizar que yo estoy en casa que estoy viendo en ese momento la tele y me empiece a bombardear con lo que yo estoy viendo en la tele. ¿Vale? O sea, pensad lo que quiere decir conectado en el mundo que viene mañana. ¿Vale? Los tíos de la Universidad de Corea son unos monstruos. Sacaron este estudio explicando cómo podían atacar una tele, hackearla, tomar control, grabar a la gente. No os quiero contarla de veces que me desnudo delante de la tele. ¿Vale? Y perdonad. Y explican cómo engañar a los usuarios de las teles pues poniéndoles marquitos encima de voy a verme, yo qué sé, la patrulla canina, porque mi hija no hace otra cosa que darme la brasa con la patrulla canina. Pues voy a poner la patrulla canina. Hago clic y acabo de comprar un producto sin darme cuenta. Porque alguien me ha hackeado la tele y ha metido directamente un clic jacking, una pantalla invisible delante, que tú la clicas y no lo sabes. ¿Vale? Esto es vuestra tele. Pero, dado, sed creativos pensando todas las maldades que se pueden hacer aquí, ¿vale? Los Fitbits. O sea, ¿en serio? ¿Lleváis un cacharro que le está reportando vuestro estado de salud a un tío que no sabéis quién es y le estáis dando esa información en tiempo real y a lo mejor por detrás en Burkina Faso se la están vendiendo a una aseguradora y mañana de repente te dicen, no, te va a subir la cuota 80 euros, que es que he visto que tienes el ritmo cardíaco malo? ¿Perdona? O sea, que dadle vueltas a todas las cosas que pasan en el mundo. La gente que se pone a correr y se pone el típico producto de tracking de la carrera. En Twitter la gente hace comentarios, eres el sueño de un depredador sexual. ¿Vale? Porque le estás dando tu ruta de carreras a alguien que lo está viendo en tiempo real en Internet. ¿Vale? Y tú tan contento corriendo por el retiro y un tío esperándote con un palo. ¿Vale? Entonces, este es el mundo que tenemos hoy. ¿Vale? A nadie se le podía pasar por la cabeza que en un centro comercial hubiera una inundación y dos tiburones. Pues, es que desgraciadamente el tópico de los cisnes negros en seguridad existe. Estamos intentando protegernos y poner paredes contra gente que lanza misiles o que directamente te infiltra tíos en tu organización. Entonces, mucho cuidado con estos conceptos porque no es tan descabellado que vayas a meter la patita en el centro comercial y te muerda un tiburón. ¿Vale? Esto para mí es revolucionario. El Bitcoin podrá funcionar mejor o peor. Puede ser algo que dé dinero o no dé dinero. Puede ser algo estable o no es estable. Pero lo que ha hecho desde mi punto de vista es cambiar el paradigma del mundo entero en lo que se refiere a finanzas y a investigación. Y me explico. ¿Sabéis que ahí existe la ideología anarquista? ¿Sabéis que hay dos extremos del anarquismo? Existen los anarquistas de izquierda y existen los anarquistas de derechas. Existen anarquistas de izquierda que quieren desmantelar el sistema porque bla, bla, bla. Y existen los anarquistas de derechas que quieren desmantelar el sistema y quieren que solo gobiernen las empresas. ¿Vale? Y el Bitcoin es un invento muy interesante. Las criptomonedas en general están orientadas a que un gobierno no pueda trazar lo que hago con el dinero. Un gobierno no puede trazar lo que hago con el dinero. O sea, reflexionadlo de verdad. ¿Cómo va a investigar la policía una organización criminal si todo el dinero está metido en redes de este tipo? Si la premisa principal de cualquier investigador es follow the money, sigue la pasta. ¿Cómo vas a seguir la pasta? Si yo he montado en tres minutos un servicio para blanquear dinero con Bitcoins, entra 20 Bitcoins por un lado y los saco fragmentados en millones de transacciones de 0,00020. ¿Vale? Me costó, os lo juro, tres horas programando en Python. Tres horas hacerme un servicio para blanquear dinero en Bitcoins. ¿Vale? Y me quedo un 10%. ¿Vale? No soy tan rata como los bancos que les quitaran a los narcos un 20. Yo solo un 10. ¿Vale? Doy mucho cuidado porque esto de verdad esto va a cambiar el mundo de golpe. Las criptomonedas, no precisamente el Bitcoin, pero las criptomonedas en concreto van a cambiar el panorama mundial. No lo veis bien, pero esto Shodan es un buscador, digamos que está orientado a localizar dispositivos, vulnerabilidades y tecnologías. Me he puesto a buscar Oracle, ¿vale? Y me han salido tropecientos mil dispositivos conectados en el mundo con aplicaciones de Oracle. ¿Vale? Pensad lo que pasa cuando tenéis una ventana de tiempo así de grande para reparar una vulnerabilidad en un producto. ¿Vale? Pensadlo. Y pensad lo fácil que es irte a un buscador como este y decirle quiero un Oracle Financials versión 11B con esta palabra clave en el nombre. ¿Vale? Y lo tienes aquí y tienes la IP que es que más clicas y vas directamente a esa plataforma. Y esto está abierto. Si te registras tienes resultados infinitos y los puedes clasificar por geografías y más cosas. Y si pagas es la máquina de matar. ¿Vale? Entonces, esto es a lo que nos enfrentamos trabajando en seguridad. Cambio de paradigma, cambio mundial, dificultad de seguimiento de lo que hace la gente. No hay manera de hacer follow the money. Cualquiera puede buscar vulnerabilidades en tu organización simplemente yéndose a Shodan y otros buscadores peores. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a seguir con la premisa del castillo? A todos nos han hackeado. Esa es mi cuenta de correo censurada pachinpachán. Os recomiendo que visitéis esta web de Java y BIMPound. Poned vuestra cuenta de correo porque esto indexa casi todas las bases de datos que salen de contraseñas vulneradas. Yo salgo como en 7. ¿Vale? Pues porque me registré en Adobe, me registré en no sé dónde, tenía un servicio en tal, tenía un servicio en Google, no sé qué. ¡Pum! Salgo en varias bases de datos. Ya no hace falta siquiera atacar a alguien y craquearle las contraseñas. Es que te vas aquí y estos tíos tienen todas las bases de datos indexadas. Solo tengo que buscar el nombre de directorgeneral arroba empresa punto com y que me diga este tío lo han petado. Pues nada, me va a poner a buscar como loco dónde está la base de datos con esas contraseñas. Porque seguro que se va a aparecer la contraseña que usan. ¿Os acordáis de lo que he dicho del segundo factor, multifactor, biometría, acceso adaptativo como comenta la gente de Oracle, acceso basado en riesgo, etcétera. Entonces, claro, todos trabajamos en seguridad y sabemos lo que son los controles para mitigar los riesgos. ¿Vale? Y voy a hacer un paréntesis muy rápido. La ortodoxia del tratamiento de riesgos, la gestión de riesgos, dice que tú en el ciclo de vida de un control de seguridad para mitigar una probabilidad o un impacto, ¿vale? Tienes estas posibilidades. Un control directo, es decir, pongo una jaula, por ejemplo, para proteger el activo que quiero proteger. Un control indirecto, pongo una cámara que vigile la jaula y el activo. Intento transferir el riesgo a una relación contractual o un SLA, ¿vale? Y ya la última etapa del riesgo es contrato un seguro, ¿vale? Y lo que hago es, yo tengo la pelota ardiendo del riesgo y lo que hago es tirárselo a un tío fuera que va a pagar para protegerme a mí en el momento en que algo pase contra un activo. Estos tíos hicieron un análisis de riesgos donde la probabilidad de un tsunami en esta central nuclear era baja, ¿vale? Ya sabéis todos que en la gestión de riesgos somos todos unos maniqueos mentirosos y cuando salen muchos rojitos arriba a la derecha, como no lo puedes subir para arriba en la organización porque se van a enfadar, todos jugamos con la probabilidad, ¿vale? Así que esto es lo que pasa cuando jugamos con la probabilidad. Pero bueno, no pasa nada. La plataforma de BP es que no tenía plan de continuidad de negocio ni de RP. Cuando empezó esto a echar llamas, alguien se fue al armario de la crisis y abrieron una carpeta que tenía dos hojas, una así y otra así, ¿vale? Y ahí pasó que no había nada, es que no había procedimientos de DRP porque alguien se había ahorrado cuatro duros en no hacerlos, ¿vale? Entonces esto es estar alineado con el negocio, ¿vale? Cuando turmáis en casa contentos porque habéis hecho vuestro trabajo porque estáis alineados con el negocio, acordaos de estas cosas y de la de Sony y lo que ha pasado con BMW y todo este tipo de ejemplos de hacer bien el trabajo aplicando controles. No os voy a hablar de garoña porque, pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Se supone que la vida útil de una central nuclear tiene 40 años y ¿esto qué? ¿Qué pasa con esto? Esto también es estar alineado con el negocio y los ciudadanos ¿qué tienen que decir sobre esto? ¿Vale? Pero ahora esto tiene una vuelta mala. Pongamos que lo hacemos bien y cerramos esto. ¿Quién va a pagar más en la factura eléctrica? ¿Cómo se soluciona esto? ¿Quién lo paga? ¿Vale? Entonces estos son el tipo de conceptos importantes. Poned bien los controles, por Dios. ¿Vale? Que es que esto... Gastamos dinero en eslabones de este tipo y luego ponemos una brida. Somos tontos o que de verdad que somos buenos profesionales, que en España hay mucho talento. Hagamos las cosas bien. Y no nos dejemos comer la cabeza con el mantra de alineado con el negocio. Que es que parece que estemos alienados por el negocio. Que trabajamos en seguridad, que no vendemos pipas. ¿Vale? Esto es de lo más alucinante que hay en el mundo. Tienes un aviso muy claro que dice te puedes caer. Ten cuidado. ¿Vale? Y esto... Os recomiendo que os leáis un libro de Daniel Kahneman que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Porque es una de las lecturas más reveladoras que he tenido en mi vida. Y es que los primates en general, los monos, los humanos, los chimpancés, etcétera, los primates, no sabemos valorar el riesgo si no es inminente. ¿Vale? No entendemos el riesgo. Y como no nos pasa nada inminente, no hay un peligro delante de nuestros ojos, somos incapaces de valorar la dimensión del problema. ¿Qué pasa? Estos salados probablemente se fueron a su casa tranquilamente. Pero estos no. Estos se cayeron. ¿Vale? Y se mataron. Porque no sabemos valorar el riesgo. Hay que aprender a valorar el riesgo. Los humanos no lo hacemos bien. Entonces, tenemos que esforzarlos en de verdad valorar los riesgos como son. Y lo malo viene ahora. Las mafias, los enemigos, tienen muchísimo dinero. Tienen dinero infinito. Y además, no solo tienen dinero infinito, sino que encima colaboran entre ellos. Ellos saben que la tarta es así de grande, se la han repartido y colaboran. Entonces, sale un cero de ahí, lo comparten. Detectan un problema tal, lo comparten. Saben que hay una sandbox que analiza su bicho, lo comparten y meten otra sandbox en contra para detectarlo antes. Entonces, estos tíos tienen dinero infinito para robarnos a todos. Pero peor, para el narcotráfico, la trata de blancas, para vender servicios de pederastas y pedofilias, armas y destruir la sociedad de muchas maneras diversas. Contra esta gente estamos peleando. Cada vez que estáis alineados con el negocio, le estáis dando cancha a estos tíos para que puedan robar credenciales en una base de datos o robarle dinero a una empresa y transformarlo luego en cosas verdes. verdaderamente dañinas para la sociedad. Pero claro, luego vienen estos, los gobiernos que se han metido en la ecuación ahora mismo también como enemigos porque yo no sé cuántas de vuestras empresas están trabajando ahí en de las fronteras españolas. Pero vamos, a mí se me ocurren muchos casos leyendo los papeles de Wikileaks sobre empresas que desde las embajadas estadounidenses les han estado haciendo la guerra para echarlos de un contrato en algún canal en mitad del continente americano. ¿Vale? Pues si encima les estamos dando los datos alegremente, subiéndolos a las nubes sin ningún control, pues mejor que mejor. Todas las ofertas de nuestra empresa subidas a Google Drive. Fantástico. Menos mal que Microsoft, Apple, Google, etcétera ya se han puesto las pilas y han dicho hasta aquí, se acabó, me estoy jugando mis clientes y aquí se acabó. Ayer salió una noticia que Apple ha dicho en un juicio, se lo ha dicho un juez y se lo ha hecho un fiscal que ni de coña va a abrir el terminal de un tío que está condenado por ser un narcotraficante de metanfetamina y ha dicho Apple que no va a abrir el terminal ni de coña. O sea, reflexionad sobre lo que pasa porque el argumento del abogado de Apple era hay una guerra criminal contra la privacidad, nosotros no queremos participar en esta guerra. ¿Vale? O sea, que cuidadín con lo que hacen los gobiernos que no todo es bueno, tampoco todo es malo, que para eso todos somos la sociedad. ¿Vale? Y bueno, pues el Angry Birds, ya sabéis todos, ¿no? que era una herramienta de la NSA. Reflexionad sobre esta slide porque es muy importante, porque el tiranosaurio de la seguridad muchas veces se termina comiendo a la pobre libertad. ¿Vale? Entonces, pensadlo. Así que, lo que os demando y os pido, os ruego, es que seáis exigentes a la hora de trabajar tratando riesgos. Sed exigentes. No sigáis la inercia. No os dejéis gobernar por el que quiere quitar las puertas de los edificios. Porque sí, es más rápido cruzar por el umbral sin puerta, pero es que a lo mejor me ve la gente desnudarme dentro. ¿Vale? Entonces, tened mucho cuidado con esos tópicos de alineado con el negocio que tienen malas vueltas. ¿Vale? No hagáis la avestruz. No hagáis la avestruz que porque creéis que tenéis una tabla de controles 27.002 con una efectividad del 100%, la realidad no cambia. Os voy a poner un ejemplo concreto. Los antivirus no sirven para nada. Para nada. ¿Vale? Tenemos un control todos metidos en nuestro marco de control que es protección contra código malicioso que además lo tenemos implantado al 85% con una efectividad del 90% y es mentira. Mentira. Porque los mafiosos que os he dicho antes testean todos sus bichos contra su propio virus total para verificar que no lo detecta nadie y luego lo liberan. ¿Vale? Pero es que además cómo va a funcionar un antivirus en una situación en la que tienes que mirarte millones y millones y millones de firmas en tiempo real y que el usuario no note que le va el equipo lento. O sea, pensadlo. No sirven para nada. Es seguridad cosmética. Estamos metiendo un cheque en una tabla de controles que no sirve para nada. Entonces, pensad si a lo mejor no hay que cambiar de estrategia en seguridad y no hacer esto. Que es, yo tengo los controles guay, meto la cabeza en la arena. ¿Vale? Entonces, yo, las asunciones que haría es confianza cero en todos los casos. No hay entorno confiable en ninguna parte. Que te quieres conectar, dime quién eres. No me creo quién eres, dame el segundo factor. Todavía no me lo creo. Baila salta y enséñame una foto. ¿Vale? Pero no te dejo pasar si no me fío. La biometría es crítica. Tiene que haber una manera en la que yo ponga la mano en el ordenador y sepa que soy yo. ¿Vale? Sí, algún día me la cortarán, pero... ¿Vale? Pero bueno. Y sobre todo, es crítica la identidad. El enfoque que os decía me ha gustado mucho el evento de Oracle por eso. Identidad. La identidad es lo más importante ahora mismo en el mundo sin perímetro y sin castillos. ¿Vale? A lo mejor hay que ir a temas de detección. La vigilancia en Internet es muy importante. Fuentes abiertas, fuentes cerradas. ¿Vale? Tenemos un problema de cumplimiento regulador. Yo no puedo atacar un comand en control y llevarme la base de datos para ver si están mis usuarios ahí dentro. Pensadlo. O sea, tengo infecciones que pueden haber robado credenciales de mis usuarios y yo no puedo ir a por estos tíos a ver si estoy en esa base de datos. Pero a lo mejor una empresa con base en Burkina Faso puede. Entonces, pues, hay que ser astuto. Y luego hay que proteger el activo en origen. El IRM es crítico. Crítico. Porque los usuarios van a poner el documento en cualquier sitio. ¿Vale? Les va a dar la... Les importa poco que lo metamos en el corporativo en lo corporativo. Eso va a terminar en Dropbox, en Box y además será una oferta de una licitación. Entonces, ir a proteger el activo directamente. ¿Vale? Y gracias. Y puntas. Muchas gracias. Bueno, ha sido una presentación fantástica. La verdad es que el futuro no es futuro. Ya está aquí. Ya es presente. Y estamos viendo todas las cosas que pueden suceder. Román, ¿tú cómo consideras ahora mismo que la percepción que tienes de la inversión que están haciendo las compañías en seguridad? Porque es verdad que antes la seguridad estaba un poquito al final y se hacía un poco la estrategia que comentabas de la Vestud. Ahora está cambiando. ¿Cuál es tu percepción? Realmente yo creo que la inversión en seguridad ha sido proporcional a los riesgos a los que nos estamos enfrentando como organizaciones. Garner decía que hay un análisis por ahí hecho que la inversión total en seguridad suele estar en torno al 3-4%. Esta semana estuve leyendo otro artículo de otro analista que decía que debería ser del 7 al 8%. Yo personalmente creo que cada organización tiene la inversión en seguridad que necesita. Si no, tendría otra. Yo soy bastante darwinista con estas cosas. Creo que no sobreviven los procesos malos pero siempre se pueden mejorar. que no sobreviven no sobreviven las cosas. Gracias por ver el video.